Me le fugué a Nayib Bukele, a mí nunca me podrá atrapar, en el estado de excepción no hay leyes, ni derechos que él quiera respetar. Soy Mara pero hay otras clicas, que mandábamos en El Salvador, huimos de la tierra querida, es Bukele un vil dictador. Cuando Bukele no sea presidente, le cobraremos toditas las cuentas, pues no respeta los derechos humanos, él sabe bien que la Mara se respeta. A mis hermanos que están prisioneros, un gran saludo desde Nueva York, serán vengados amigos sinceros, calmantes montes, Bukele es traidor. Soy Mara pero hay otras clicas, que mandábamos en El Salvador, huimos de la tierra querida, es Bukele un vil dictador. Cuando Bukele no sea presidente, le cobraremos toditas las cuentas, pues no respeta los derechos humanos, él sabe bien que la Mara se respeta. A mis hermanos que están prisioneros, un gran saludo desde Nueva York, serán vengados amigos sinceros, calmantes montes, Bukele es traidor. A mis hermanos que están prisioneros, un gran saludo desde Nueva York, a mis hermanos que están prisioneros, 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 a mis hermanos que están prisioneros,